A la edad de 17 años, conoce a Fernando Blanco, futuro bajista de los Super Ratones. Con él decide armar una nueva agrupación y con el sueldo del mes de la heladería donde trabajaba, se compra una batería usada, sin ningún estudio ni experiencia. Comienza a tocar, componer y cantar sus propias canciones. Junto con Blanco, se les une un guitarrista zurdo llamado Oscar Granieri y forman un trío al que llamaron en un primer momento Los Ratones. En el año 1986 se incorpora al conjunto Mario Barassi, el segundo guitarrista, por lo que la formación quedó constituida finalmente como un cuarteto y se establecieron con él. Nombre de los Super Ratones en el año 1988, con LSR, grabó nueve trabajos discográficos y giró por toda la Argentina y visitó países como Estados Unidos y realizó giras por Alemania, Portugal y España. Fue autor o coautor de grandes éxitos del grupo como Con cariño, yo, me muero por vos, el último verano, como estamos hoy, eh, cornalitos fritos, que hay en tus ojos, y griega, esperando al sol, entre otras. Fue autor o coautor 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 o coautor. Gracias.